¿Es la mochila de Juan? Es ilegalísima, ¿eh? Necesito… ¡No te pegues! ¡Los otros pegándose ahí dentro! ¡Está rompiendo la armadura, el puto mono! Oye… ¿Te robaron? Sí. Qué hijos de puta. Ya me jodería, ¿eh? Ya hay que ser persona miserable. Hay que ser un mierdas. Triste. No solamente miserable. Hay que ser un pedazo de mierda para robar un saco de azul. ¡Ey, hola! Hola, buenas tardes. ¡Hola, perchas! ¡Mira cómo tapa todos los cofres! ¡Hasta los huevos de todos vosotros! Pero si lo primero que ha hecho es entrar a casa a robarme Ender Perse y pirarse, lo ha tenido que matar. Además, en mis sueños me robó un martillo. ¡Qué fuerte! Hasta en sueños sigue siendo un cerdo. Mi mochila, mi mochila. ¡No, perchas! ¡Mis cosas! ¡Perschas! ¡No, perchas! ¡Mis cosas! ¡Perschas! ¡Son muchas cosas! ¡Perschas! ¡Perschas! ¡No sé! ¡La mochila! ¡Perschas! ¡20 diamantes y el stack! ¡Perschas! 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 ¡Hablemos! ¡Habla con tu madre! A ver... Así, ya, ¿no? Entonces... Oh, hola, pato. Ya está cerrada, ¿no? Los hornos, hijo de tu madre. Bueno, los hornos los hago yo. Tampoco es la cosa más difícil del mundo, me imagino. ¡Juan! ¡Dime! ¿Has matado a perchas, no? Tuve que matarlo. Se llevó 20 diamantes míos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tú no harías lo mismo? Correcto. Lo haría, de hecho, lo hice. Ven, Juan, que me cambie la casa. Esta es la nueva ubicación de la casa, ¿vale? ¿Cómo? Esta es la nueva casa. ¿Qué coño? ¿Por qué hay dos monos? Sí, tú quédate. ¡Eh, fuera de mi casa! Hostia, tío. Esa mochila de Juan es ilegalísima, ¿eh? ¡No, no, no! Esa mochila de Juan es ilegalísima, ¿eh? Esa mochila de Juan es ilegalísima, ¿eh? Necesito… ¡No te pegues! ¡No te pegándose ahí dentro! Juan, ya te descuidarás, ya te descuidarás. Esa mochila es ilegalísima. Pero no es ilegal. No, 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 esa mochila va más cargada. Ah, eso sí, sí, sí. Esa mochila va cargadísimo, ¿eh? ¿Me das tres diamantes con una espada? ¡Estás rompiendo la armadura, el puto mono! Oye… No, no, dos diamantes con una espada. Sí, te lo regalo. ¡Me mata, me mata, me mata! No, te robo ya. ¿Pero seguro? Ah, sí, no tienes espada de diamante. Te la doy, te la doy. No, no tengo nada. Si no tengo nada, acabo de entrar ahora. Toma. En este mundo. Ahí están. ¿Me ha matado? ¿Ha matado al chimpancé o me ha matado? Sí, no, pero tengo aquí cama. No te preocupes, está todo bien. Vale, vale. Pero no mates al mono, ¿eh? No. Si quieres, rompo la pared para entrar, ¿eh? No, no puedes. ¡Rompemos! Si me das permiso, digo. Tengo el bug este de lo de… Si me das permiso, entro para salvarte, ¿eh? No, no, no tienes permiso. Si me das permiso, entro para salvarte, ¿eh? Estoy salvado ya. Mátame, mátame, si quieres, Juan. A ver. Y quídate el bug ese. ¿Seguro que no… Es que no entiendo si quiere ayuda o no. Pero ¿rompemos el muro o no? No, no. Sí, no, para salvarte, digo. ¿Rompemos el muro? No, no está por escrito. No. No entiendo, la verdad. ¿Rompemos? No entiendo. Vale, rompo, eh, para salvarte. Que no, que ya estoy salvado. Rompe, 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 rompe. Entro, eh, que te salvo. Que no. ¿Tú lo escuchas, Juan? ¿Qué si le doy un plátano me pega? ¿Te escuchas con algo? ¿Será que está muerto? Hay que revivirlo, eh. Eh, mi dos de carne también. No hay robado dos de carne. Agarra, agarra, agarra. Sí, te he robado un poquito de carne. Sí, sí, sí. Agarra, agarra, agarra. Que yo si te iba a robar los 20 diamantes hubiera sido épico, eh. No, no, no. Te lo juro, me hubieras robado los 20 diamantes y yo lloro. No, ya, pero me hubiera molado. A ver, tú ponte de fuera. Pa' ti no te hubiera molado, pero tú ponte como tercera persona. Hubiera dicho, qué guapo. Ojalá ser yo el que los… Es que me haces la tarde, Juanma. Dame, déjame, abrita la mochila, va. No, no, no. Perchas, estuve dos horas en una mina muy tryhard, entiéndelo. Por eso, por eso. Me haces la tarde, llevo media hora. Me pillo ese 20 diamantes y ya puedo cerrar directo. Ah, mira, mira, te robé esto. Tuyo. Eh, Zorman, dice Auron que abras ahí el muro porque necesita ayuda. Lo están matando unos monos. Sí. ¡Estoy bien! No, no. El mono le está obligando a decir eso. No. No comen plátanos, comen bananas, coño. Bananas. El mono le dice que… Zorman, Zorman. El mono tiene como rehén a Auron. Ayúdale, por favor. Sí, ayúdale, por favor. Sí, la digí tantísimo. Está faltando. Ayúdale. Es que mira, mira, mira. Mira cómo sufre, mira cómo sufre. El mono dice que rompas aquí. Zorman, no. Vas a la cárcel, ¿eh? Tienes mapaches detrás de tu casa. Se van a comer tu basura. Oye, ¿no tenéis nada que hacer? ¡Estoy ocupado! No, no. Ya me ha vuelto a pegar el mono. Vale, entramos a salvarte. Salve. Ya, ya hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Es que se va a morir, se va a morir. Entramos, eh. Se va a morir. A ver. Tengo problemas conyugales, ¿vale? ¿Entramos? A salvarte, eh. No, no necesito ayuda. Me las apaño yo solo. Vale, vale. Poco a poco. Vale, vale. Los principios siempre son complicados. Ok. Ahora salgo, ahora salgo. ¿Por qué? Tengo que hacerte un regalo. A ver. Creo que este libro te puede servir para encontrar lo que buscas. ¿Libro troll? Maldición de ligamento. Con este libro puedes conseguir maldecir un ligamento. Mira. Se puede poner en el suelo. Qué bonito. Oh. Sí, sí, sí. Gracias, eh. De nada. Suerte con el libro. Oye, Auron está muy callado. ¿Lo mató el mono? ¿Qué? Sí, sí. Creo que lo mató el mono, eh. Sí. ¿Me ha matado nadie? Ah, perdón, perdón, perdón. Es que no hablaste. Duerman, deberías entrar, eh. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Duerman, duerman, duerman. Duerman, duerman. No tengo cama, eh.